En enero del 2019, en una visita al territorio indígena de Conte en la zona sur del país, el presidente de la República, Carlos Alvarado, constató las malas condiciones en que se encontraba el Liceo Rural El Progreso y se comprometió a trabajar por unas nuevas instalaciones. Hoy, los 73 estudiantes disfrutan de un renovado centro educativo en el que se invirtieron 589 millones de colones. El fin de semana, el mandatario regresó a ese territorio indígena y constató la nueva realidad de la comunidad educativa y recorrió las obras que se construyeron entre julio de 2020 y agosto de 2021. Seis aulas, comedor, baterías sanitarias, área administrativa, caseta para el guarda de seguridad y rancho cultural. Las mejoras también incluyen malla perimetral, muro de contención y todos los sistemas electromecánicos. El Liceo Rural El Progreso nació en el año 2013. Anteriormente era un satélite OC del Centro Integrado de Educación de Adultos Indea de Naranjo, que funcionaba en un local de madera en la zona. Luego, esa estructura seguiría albergando al estudiantado bajo la modalidad del Liceo Rural. En aquel momento, don Gustavino Montezuma donó el terreno considerado icónico para la comunidad, dado que en esa construcción de madera se celebraron desde memorables fiestas hasta actividades luctuosas. Los habitantes del pueblo se organizaron y construyeron unos ranchos y galeras, los cuales sirvieron como casa de estudio para varias generaciones matriculadas en el servicio educativo. En junio de 2020 comenzó la construcción de la nueva infraestructura del Liceo Rural, que tiene una población estudiantil de 73 jóvenes, así como el director, cinco profesores, un orientador, una miscelánea y dos guardas.